Rechazamos de plano el atentado contra el oleoducto por parte del ELN, situación que deteriora el medio ambiente, que contamina nuestras fuentes hídricas, que afecta directamente a la fauna y que nada contribuye a poder lograr un acercamiento y un proceso de paz. Estas no son las acciones que ayudan a consolidar un camino hacia la paz, sino son acciones terroristas que día a día alejan esa posibilidad.